Cader, no tienes que estudiar tanto tiempo, amiga. Relájate. No te angusties. No digas eso, Zangul. ¿Por qué no quieres que lo diga? Si nuestras calificaciones bajan y nos expulsan, te quedarás en la escuela privada con Meral, tu cómplice. No seas tonta. ¿Por qué dices eso? Mira qué tranquila está ella. No vino aquí a estudiar, vino a mirar el internet. Si fueras inteligente, harías lo mismo. Semre. Gokan te llama. No voy a hablar con él, Eilul. Gokan, no insistas. Semre no quiere hablar contigo. Lo sé, Eilul, lo sé. No llamo para hablar con ella. Yo quería pedirte un favor. ¿Crees que podrías hacerlo? Claro, dime qué necesitas. Está bien. Claro, está bien. ¿Qué dijiste? Le dije que no quiere hablar. ¿Y él qué dijo? Que está bien. ¿Qué más podría decir? ¿Qué más podría decir? Oye, Semre, ¿puedo pedirte un favor, amiga? Me duele mucho el pecho. Siento que me voy a enfermar. ¿Podrías comprarme un poco de hierbas? Claro que sí, amiga. ¿Por qué no vas tú a comprarlas? Estoy mareada. Por eso, Meral. ¿Alguien más necesita algo? No. Ya vuelvo. Mira, Meilul, ¿ahora qué estás tramando? Creo que yo ya sé qué trama. ¿Qué? Tal vez celebremos algo en la noche. No lo sé, tal vez Semre estará muy feliz. ¿De qué estás hablando? Solo dime, no nos dejes así. ¿Qué? ¿Qué? Adiós. Gracias.